Chivas tuvo este lunes el cierre de preparación para enfrentar a Deportivo Quito en la sexta y última fecha de la fase de grupos de la Copa Santander Libertadores. El rebaño comenzó su actividad en el complejo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, donde tuvo un entrenamiento antes de reconocer la cancha del Estadio Olímpico Atahualpa. En la práctica, la actividad principal fue un ejercicio futbolístico en una mitad de la cancha, dirigido por el técnico Ignacio Ambriz para probar la aparente alineación que enviará como titular. En cuanto terminó el entrenamiento, el plantel se trasladó al Estadio Olímpico Atahualpa para conocer las condiciones de la cancha. De esta manera, el rebaño quedó listo para ir en busca de una victoria por cuatro goles de diferencia y lograr el pase a los octavos de final de la Justa Continental.